Duérmete pronto mi amor Que la noche ya llego Y cierra tus ojos que yo De tus sueños cuidaré Siempre a tu lado estaré Y tu guardián yo seré Toda la vida Si un día te sientes mal Yo de bien te llenaré Y aunque muy lejos tú estés Yo a tu sombra cuidaré Siempre a tu lado estaré Y tu guardián yo seré Toda la vida Esta noche te prometo Que no vendrá Ni dragones ni fantasmas A molestar Y en la puerta de tus sueños Yo voy a estar Hasta que Tus ojos vuelvan a abrir Duérmete mi amor Sueñar con mi voz Duérmete mi amor Hasta que salga el sol Duérmete mi amor Sueñar con mi voz Duérmete mi amor Que aquí estaré yo Que aquí estaré yo Duérmete mi amor Esta noche te prometo Que no vendrá Ni dragones ni fantasmas A molestar Y en la puerta de tus sueños Yo voy a estar Hasta que Tus ojos vuelvan a abrir Duérmete mi amor Sueñar con mi voz Duérmete mi amor Hasta que salga el sol Duérmete mi amor Duérmete mi amor Sueñar con mi voz Duérmete mi amor Que aquí estaré yo Oh yeah Oh yeah Oh yeah Oh yeah Gracias por ver el video.